Solo tu olvido recibí Porque el cariño suele cambiar Si sabe amar, también olvidar No existe el tiempo para borrar Tu inmenso amor, tu dulce mirar Quiero olvidar, no puedo más No vuelvo a amar Me he perdido y sin saber Que yo morí sin querer Ya no confiaba en otro ser Porque perdí Te reclamé Tú me enseñaste a compartir Mi vida en él te ofrecí Tanta ternura te entregué Solo tu olvido recibí Porque el cariño suele cambiar Si sabe amar, también olvidar No existe el tiempo para borrar Tu inmenso amor, tu dulce mirar Tu olvidar, no puedo más No vuelvo a amar Aplausos, mierda, aplausos, aplausos A los cuervos Sí, con todo el corazón, mierda, con todo el corazón